Los herpesvirus son virus ADN contraídos en la infancia. Tienen que ir anotándole. Virus ADN contraídos en la infancia pertenece a la familia Herpesviridae y son virus de doble cadena de ADN, rodeada por una cápside icosaédrica, así como está en Neymar. La cápside icosaédrica está cubierta por la envoltura viral que está en azul y que esta cápside icosaédrica tiene 162 capsómeros. Después de la cápside icosaédrica sigue el tegumento y después del tegumento sigue la envoltura que va a tener las glucoproteínas de superficie. El genoma es una única molécula de ADN de 12 hasta 250 kilopares de base. Y los herpesvirus se dividen en subgrupos. Tenemos el subgrupo alfa o herpesvirus alfa que en estos alfa están el virus herpes simple tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que el herpes simple tipo 3 es el varicela zoster. Los herpesvirus beta, que es el herpesvirus tipo 5 o citomegalovirus que acabamos de ver, el herpes simple tipo 6 y el herpes simple tipo 7. Y los gamma herpesvirus es el virus herpes simple tipo 4, virus de Epstein-Barr, que vimos el jueves, y el virus de herpes simple tipo 8. Los herpesvirus, todos, tienen alto tropismo histológico, que quiere decir que siempre se van a estar replicando en los tejidos, más que en los órganos. O más que en el medio ambiente. Que de hecho no se van a replicar en el medio ambiente porque siempre necesitan de una célula huésped para replicarse. Bueno, Aaron. ¿Qué enfermedad produce el herpes simple tipo 6? ¿Cómo? ¿Qué enfermedad produce el herpes simple tipo 7? Sí. Bien. ¿Brenda? Sí, doctor. ¿Y el herpes simple tipo 7? ¿Brenda? 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 ¿Se fue, Brenda? ¿Este produce, Rocio Lama, doctor? Bueno, bueno, ¿me escuchó? Sí. Aaron, te equivocaste y no dijiste nada. Yo nada más te estoy dejando, ¿eh? Me dijiste que el herpes simple tipo 6 produce la Rociola. Pero es que sí la produce, ¿no, doctor? El 6 y el 7 y el 7 y el 8 se relacionan igual a otras patologías como neoplasias, como sarcoma de Kaposi. Ese es el 8. Pero el 6 creo que sí es a Rociola, según yo. ¿Y entonces el 7? Pues también a Rociola. Pero el 7 también se relaciona con... Pintirias y Rosada. Pintirias y Rosada. ¿Quién dijo eso? Daniela Sánchez. Bueno. Herpes simple tipo 1 produce úlcera bucolabial o herpes labial. Lugar donde resiste ganglios sensitivos y en los monocitos. Y en los monocitos. Herpes simple tipo 2 produce infecciones de transmisión sexual. También permanece en ganglios sensitivos y monocitos. Virus varicela zóster produce el herpes zóster. Ganglios sensitivos de las raíces dorsales, de todos los nervios periféricos. Herpes simple tipo 4, virus Epstein-Barr. Que ya vimos, mononuclosis infecciosa, lugar donde reside células B y tejido glandular salivar. Cito megalovirus, también mononuclosis infecciosa, hepatitis y todo lo que vimos ahorita, principalmente en glándulas salivales. Herpes simple tipo 6, que produce la sexta enfermedad y reside en los linfocitos T en el epitelio ductal de las glándulas salivales. Herpes simple tipo 7, produce la pitiriasis rosada y permanecen en linfocitos TCD4 y en el tejido glandular. Y el herpes simple tipo 8, que produce el sarcoma de Kaposi, y reside en linfocitos y macrófagos. Genoma de los herpes virus. Todos los herpes virus comparten la característica de la latencia. ¿Qué es eso de la latencia, Brenda? ¿Brenda? ¿No está Brenda? Bueno, ¿José Ángel? Sí, doctor, aquí está. Dice lo que no podía prender el micrófono. Pues más que nada de la latencia, es de que no van a dejar el organismo como tal, y siempre va a haber una predisposición a estos. Más o menos. La latencia es cuando el virus entra en una... disminuye toda su actividad y se queda viviendo en ciertas células sin que haya replicación. Gracias a esto que dice aquí, genes para ADN polimerasa, genes para complejo helicasa primasa, y genes para el metabolismo de los nucleótidos. Genes para reparación del ADN, para traducción de glicoproteínas, y para la producción de la capside viral. Todos esos genes son importantes para la replicación de los herpesvirus. Replicación de los herpesvirus. son todas estas fases. Fase de entrada. Es cuando el virus se une a los receptores de la superficie celular, de la membrana de la célula, y estos receptores tienen la característica de que van a tener un residuo de paransulfato. Y que se va a fusionar con la membrana o con la envoltura viral para que pueda entrar el virus a la célula. Y ya una vez unido el virus a la superficie celular, gracias a estos residuos de paransulfato, la membrana celular va a detectar como si fueran estas proteínas de la capside viral, como si fueran propias, y lo va a dejar entrar. Y al mismo tiempo, el herpesvirus va a generar un gen que va a inhibir la síntesis de proteínas del huésped. Y va a empezar a destruir todos los ARN mensajeros celulares. Después, o sea, esto ya es cuando está en el citoplasma. Que el virus ya está en el citoplasma y empieza a producir todos estos genes. Y después llega al núcleo y la capside del virus atraviesa los poros nucleares y va a liberar el ADN viral en el núcleo plásico. Este ADN viral va a mezclarse con las polimerasas también de la célula y las polimerasas virales van a empezar a producir ADN viral. Pero el virus también ocupa las proteínas nucleares de la célula huésped para su replicación. Y esto es muy importante lo que dice aquí. Dice, en células infectadas se detecta síntesis de ADN viral a las tres horas después de la infección. O sea, tres horas después de que entra el virus al cuerpo ya hay replicación y ya se pueden empezar a a producir partículas virales. Y la síntesis de ADN continúa doce horas después hasta antes de que muera la célula. Y como el virus está en el núcleo y está utilizando todas las proteínas nucleares como está ahí en la imagen pues va a empezar a producir ARN mensajero. síntesis también del ADN viral en el núcleo. Va a producir ARN mensajero y ADN viral y así como está en la imagen dice va a producir ARN mensajero alfa ARN mensajero beta y ARN mensajero gamma para producir proteínas alfa, beta y gamma para producir posteriormente cada uno de los herpes virus que ya les dije. Luego el ADN viral dentro del núcleo se vuelve circular y puede continuar replicación de otras partículas virales en el núcleo. y después aquí es conforme se van se van a ir formando cadenas de ADN viral ya empiezan a salir del núcleo y se van al aparato de Golgi y al retículo endoplásmico para que se unan con las proteínas virales que se están formando en el retículo endoplásmico. Dentro del núcleo se ensambla el ADN viral en la cápside que ya se formó con las proteínas y esta cápside va a tener la proteasa viral y luego dice unión de la cápside con la membrana interna nuclear para que ya después pase al retículo endoplásmico. El virus pasa al retículo endoplásmico que es donde se están produciendo las proteínas adquiere una nueva membrana viral y las proteínas virales se unen a esta membrana viral y ya después sale el citoplasma ya con las proteínas virales. Ya en el citoplasma o sea vean primero el ADN está desnudo en el núcleo y cuando atraviesa la membrana nuclear la misma membrana nuclear va a formar la cápside del virus y después cuando sale el retículo endoplásmico va a formar otra membrana viral que va a recubrir la cápside y ya en el citoplasma las estas partículas virales se van a fagocitar y se van a encerrar en vacuolas para que después se vayan a la membrana celular y van a adquirir otra membrana de la misma membrana celular que es el capsómero todo esto va a generar que el herpes virus evada la respuesta inmune porque está la replicación intracelular ahí está un macrófago que va a estar generando o produciendo interleucinas para atraer más macrófagos pero pues los macrófagos no le van a hacer nada al virus van a traer linfocitos T y los linfocitos T van a estar produciendo interferones pero tampoco le van a hacer nada al virus y estos macrófagos pues se van autodestruir ahora ¿cómo entran los herpes virus al cuerpo? los herpes virus entran a través de los ojos o las conjuntivas o alguna herida en la piel o mucosas 90% de la población mundial está infectada por herpes simple tipo 1 90% de la población mundial se infecta antes del año de edad de hecho la mayor parte de las veces o la mayor la ajá la mayor parte de las veces las personas se infectan o nos infectamos desde el primer día de recién nacido o en los primeros días de recién nacidos porque el herpes virus tipo 1 pues vive en en las glándulas mucosas o bueno en las mucosas en la saliva como les dije ahí en la anterior diapositiva y la persona que va a tener herpes virus tipo simple tipo 1 va a ir y va a besar al bebé y en la saliva van las partículas virales y entonces el bebé como no tiene un sistema inmune adecuado pues va a adquirir el virus el virus herpes simple permanece en estado latente en los ganglios sensitivos de las raíces dorsales y así se da la latencia del herpes virus empieza se produce la infección infecta las células y las células pues tienen conexiones con las raíces nerviosas y estas raíces nerviosas las va a atravesar el virus y va a tener un transporte retrógrado a través del axón y estas partículas virales van a viajar por todo el axón de forma retrógrada hasta llegar al núcleo de la neurona de los ganglios de las raíces dorsales y aquí en el núcleo pues va a ocurrir todo lo que les acabo de explicar se va a meter al núcleo y para ocupar las proteínas de la de la célula huésped pero aquí en lugar de empezar la replicación va a activar los genes de la latencia y entonces el virus se va a quedar ahí en estado latente hasta que haya algún factor que ahorita vamos a ver que active y que inhiba estos genes de latencia herpes simple tipo 1 el herpes simple tipo 1 ya les dije 90% de la población mundial está infectada se adquiere durante la infancia los primeros años de vida principalmente por contacto con la conjuntiva con la mucosa oral y nasal y ya una vez que el virus entra se va a las terminaciones nerviosas y por transporte retrógrado va a llegar a los ganglios sensoriales que es en donde se va a quedar por lo tanto el virus herpes simple tipo 1 puede infectar tanto la mucosa oral como la genital también hay infecciones de transmisión sexual por herpes simple tipo 1 y como se adquiere esa infección de transmisión sexual por herpes simple tipo 1 principalmente por el sexo oral una persona que tenga herpes simple tipo 1 y que tenga lesiones en la mucosa oral al momento de hacer sexo oral ya sea a una mujer cunilingus anilingus o felación a hombre o mujer quien sea le va a transmitir el herpes simple tipo 1 y así va a ocasionar una infección de transmisión sexual porque ya les dije que se encuentra más en la saliva y en las mucosas también se puede transmitir por compartir utensilios contaminados con la saliva que contenga partículas virales y puede ocasionar desde eso que está en la imagen que es el herpes labial hasta una meningo encefalitis en la imagen vemos cómo está la infección primaria que va a infectar las células epiteliales el herpes simple tipo 1 y se va a formar las lesiones características del herpes labial y después va a viajar por las raíces nerviosas hasta llegar al ganglio dorsal y va a estar en una etapa de latencia y después se va a reactivar por eso muchas de las veces con ciertos factores se reactiva el herpes simple tipo 1 y aunque ya no tenían lesiones de herpes labial pues vuelven a aparecer el herpes simple tipo 1 entonces produce una gingivo estomatitis herpética primaria característica entre los niños de 6 meses hasta 5 años y que van a tener síntomas como mialgias fiebre linfadenopatía son síntomas generales como si fuera un resfriado común o como lo que vimos en monocleosis infecciosa y después se van a empezar a formar úlceras superficiales y a los 3 o 4 días se van a empezar a inflamar las encías y van a empezar a sangrar gingivitis con gingivorragia y vesículas en toda la cavidad oral y todas estas lesiones pues van a estar cambiando de forma se van a hacer vesículas después se van a ulcerar y después van a cicatrizar y se van a curar de forma espontánea en dos semanas otra enfermedad que va a producir el herpes simple tipo 1 es la queratitis herpética por tener contacto el herpes simple tipo 1 con la conjuntiva y en esta queratitis herpética va a formar cicatrices en la córnea y puede ser una causa de ceguera panarizo herpético otra de las características que va a infectar el lecho ungueal el herpes simple tipo 1 y va a empezar a formar este panadizo herpético como el panadizo de la cándida que la característica del panadizo herpético es que hay una inflamación del lecho ungueal y alrededor de la cutícula de la uña y pues va a tener características eritematosas inflamatorias hay mucho dolor muy pocas de las veces hay formación de pus porque realmente no hay como tal macrófagos ni neutrófilos otra enfermedad que va a producir el herpes simple tipo 1 es el herpes de los gladiadores que esta es normalmente en personas que se dedican al boxeo que van a tener contacto en ciertas zonas corporales con otras personas que puedan estar infectadas por este simple tipo 1 y que van a tener lesiones principalmente en la región del cuello y la cabeza y eczema herpético también el eczema herpético son lesiones eritematosas vesiculares que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo por haber tenido contacto con herpes simple tipo 1 ahora aquí esta gráfica está muy bien explicada las etapas del herpes labial vemos que en la en la línea de las abscisas están los días consecutivos entonces día 0 se infecta entra el virus al cuerpo y ya a partir del día 1 empiezan las parestesias etapa de hormigueo picor hormigueo malestar sensación de quemazón en el área labial donde van a aparecer las lesiones día 1 aparición de vesículas etapa ampollosa empiezan a brotar pequeñas vesículas que se van a llenar de líquido y que ese líquido va a tener partículas virales si se revientan pues obviamente van a causar muchísimo dolor aproximadamente en el tercer a cuarto día se rompen estas ampollas y se forman las úlceras que es la etapa más dolorosa se forma la úlcera con secreción a veces purulenta y es la etapa también más contagiosa del herpes labial cuando hay úlceras la mucosa está al aire libre y tiene partículas virales y así se va a transmitir el herpes labial para posteriormente al cuarto del cuarto al séptimo día va a ser la etapa en la cual se va a empezar a formar la costra las vesículas se van a empezar a romper las úlceras se van a empezar a secar y se va a empezar a formar la costra y ya después del día 8 o 9 está la etapa de curación en la cual la costra se va a empezar a descamar y el herpes labial va a cicatrizar por completo normalmente la cicatriz que llega a dejar esta lesión del herpes labial pues no es muy visible a menos que pues la persona se esté tocando o lastimando a sí misma y entonces vean que más o menos el herpes labial tiene una duración de aproximadamente dos semanas cómo diferencian las aftas o fuegos labial o fuegos labiales del herpes labial ya vimos las características del herpes labial el herpes labial son muchas vesículas que van a estar que van a tener mucho dolor que se van a formar alrededor de los labios en el en la región vermellón de los labios y si no se acuerdan cuál es la región vermellón de los labios vayan a su tipo de dermatología y vuelvan a leerlo y las aftas no son contagiosas porque las aftas son lesiones igual vesiculares y a veces ulcerosas pero que se forman por reacción autoinmune por medicamentos o por lesiones de fricción que se ocasionó por decir cuando se lava uno los dientes o algún este con los con algún alimento etc y también se forman úlceras y también son muy dolorosas pero en a diferencia del herpes labial las aftas comunes van a durar menos días más o menos como de tres a cuatro días ya como en el tercer día va a empezar a cicatrizar a diferencia del herpes labial que les dije que la cicatrización pues va a empezar a partir después del quinto día ¿sí les quedó claro eso? sí bueno herpes simple tipo 2 ahí tenemos lesiones muy características de infecciones de transmisión sexual por herpes simple tipo 2 por BH2 lesiones vesiculares en la región interglútea en la vulva en el cérvix en la vagina y en el glando herpes simple tipo 2 causa más frecuente de úlcera genital pregunta de examen ¿cuáles son? después lo vamos a estar viendo de las infecciones de transmisión sexual pero ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual que ocasionan enfermedad dulcerosa? en primer lugar herpes simple tipo 2 y ya después vamos a ver que está el chancroide el infogranuloma venereo etcétera la sífilis BH2 BHS2 ocasiona herpes genital herpes cutáneo gingivo estomatitis encefalitis y herpes neonatal el herpes cutáneo pues también por tener contacto con estas lesiones que están en genitales con alguna otra parte del cuerpo el herpes la gingivo estomatitis por haber tenido sexo oral con personas que tenían estas lesiones por eso deben tener mucho cuidado y ver con quien tienen las lesiones ¿ustedes harían sexo oral con estas lesiones? viendo que tienen estas lesiones no más les vale no vayan a ser como lo que los que llegaron a entrar ayer a la clase de psiquiatría del bookshake luego tenemos más lesiones del herpes genital ahí hay una úlcera obviamente es sumamente dolorosa en el glande tenemos etapas de vesícula en lo que es el glande el surco balano prepucial y parte del prepucio y pues se puede transmitir también por tener sexo oral pelación cunilingus anilingus y van a generar selecciones bucolabiales por VHS2 desde un 50 hasta un 90% de las personas que puedan tener fuego labial aparentemente que van a ser de las mismas características del herpes labial que produce VHS1 pero que realmente va a ser por VHS2 producido por el sexo oral y también hay lesiones anogenitales por VHS1 como lo vimos hace rato entonces vean como por decir personas que tengan infecciones de transmisión sexual por VHS2 y que tengan lesiones en los genitales alguna persona que le haga sexo oral a este que tiene lesiones genitales pues va a adquirir VHS2 en la boca y al revés personas que tengan fuegos labiales por VHS1 y que hagan sexo oral pues van a transmitir el VHS1 a los genitales y van a provocar las lesiones una de las características de las lesiones anogenitales por VHS1 es de que se producen más úlceras más que vesículas o sea el la evolución es más rápida según la OMS el 11% de la población mundial está infectada por VHS2 y no lo saben y pues obviamente el virus ya no se va del cuerpo tenemos que el virus está en la mucosa oro genital y se va a empezar a replicar en la epidermis esta replicación en la epidermis va a generar que las terminaciones cutáneas de nervios sensitivos estén infectadas y que el virus viaje a los ganglios sensitivos de las raíces dorsales principalmente en el ganglio sensitivo espinal o trigeminal y esto va a ocasionar que haya una replicación dentro del nervio o entre a la fase de latencia por sus genes y cuando está en la fase de latencia el virus se va a reactivar por estrés por fiebre por calor por inmunosupresión por radiación por menstruación y cuando se reactiva va a viajar a los dermatomas y es en donde va a provocar las lesiones hay una fase prodrómica del herpes genital que son síntomas generales fiebre malestar general prurito en la zona anal genital o ardor en zona anal genital que es el pródromo de que dos o tres días después van a empezar a aparecer las vesículas como están ahí en la imagen todas esas son lesiones por VHS2 genital tenemos que vean dice contacto sexual pasa aproximadamente una semana después del contacto sexual para que empiecen los síntomas por VHS2 dice síntomas sistémicos día dos se observan lesiones día cuatro cuatro más o menos empieza la aparición de las vesículas o de la pústula para después una semana ya empieza a formarse una nueva lesión y para casi dos semanas las lesiones empiezan a cicatrizar y empiezan a desaparecer mujeres con herpes genital ahí vemos ahí vemos como hay lesiones ulcerosas en la región de la vulva los labios mayores los labios menores el clítoris el glande del clítoris lesiones o úlceras y vesículas en vulva en cérvix en vagina y o uretra y que va a ocasionar una uretritis no bonocóxica y una linfadenopatía inguinal no dolorosa pregunta de examen microorganismos que causan uretritis no bonocóxica cuando veamos gonorrea hay una uretritis bonocóxica en cambio la uretritis no bonocóxica lo pueden causar en primer lugar herpes simple tipo 2 micoplasma y uraplasma urealítico el herpes genital va a tener una duración media de excreción viral de hasta 12 días en la enfermedad viral o sea la persona que va a tener las lesiones va a estar excretando y va a poder infectar hasta dos semanas después de empezar con los síntomas en el primer año 80-90% recurre después de la primera infección o sea que quiere decir que durante el primer año pueden llegar a tener hasta dos eventos de lesiones de herpes genital y el dolor intenso va a permanecer hasta por 10 hasta 14 días o sea dos semanas y las lesiones van a cicatrizar en dos a tres semanas porque la lesión ulcerosa es la más dolorosa porque las terminaciones nerviosas libres pues están a la deriva al aire libre el tratamiento del herpes genital una vez que hay ya ocurrieron las vesículas o ya están las vesículas o las úlceras pues realmente no hay como un tratamiento exacto es un virus tiene que seguir su historia natural de la enfermedad y dos semanas después se van a quitar las lesiones pero si empiezan a aparecer vesículas o la persona empieza a notar que hay este desde el día uno o dos empieza con ardor con comensor con sensación de quemazón puede empezar a tomar ciclovir 400 miligramos cada ocho horas y ofanciclovir y estos antivirales no van a curar el virus pero lo que si van a ocasionar es de que disminuya la replicación viral y entonces puede ser que no aparezcan lesiones o que las lesiones sean menos intensas menos dolorosas y que haya menor número de lesiones para eso se utilizan los antiretrovirales bueno estos a la ciclovir o a la ciclovir luego herpes zóster ya vimos varicela producida por virus varicela zóster el virus varicela zóster VHS3 es un virus neurodermatótropo y que su infección primaria pues es la varicela que ya vemos después de que una persona le da varicela el virus varicela zóster va a viajar a los ganglios sensitivos y va a permanecer latente durante años en los ganglios de las raíces dorsales en las células ganglionares por estos genes de latencia que se van a activar y se reactiva por factores externos tenemos este diagrama en donde vemos que la infección primaria por virus varicela zóster la persona va a tener varicela después va a viajar por vía retrógrada a los ganglios sensitivos va a permanecer en latencia y después se reactiva y pueden ser dos caminos uno que haya zóster sin herpes esto que quiere decir que solo haya como el dolor el ardor sin las lesiones o el zóster y que este zóster puede ocurrir en personas inmunocompetentes que su sistema inmune no tenga alteraciones pero puede ocasionar algunas complicaciones como la mielitis la arteritis granulomatosa y en personas inmunosuprimidas también puede producir desde mielitis hasta una encefalitis y después la curación del herpes zóster puede no curar por completo y quedar una neuralgia por ser posherpética aquí tenemos el macrófago va a estar infectado con las partículas virales va a secretar interleucina 1 para llamar a las células T las células T van a secretar interleucina 2 para llamar a más células T TH1 y TH2 los linfocitos T helper para que producen los linfocitos los linfocitos y los linfocitos y los linfocitos y los linfocitos de los casos de varicela derivan años más tarde en herpes sóticos manifestaciones cutáneas de la erupción en el herpes sóticos cuando las lesiones empiezan a aparecer en la en el trayecto de la raíz nerviosa